Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué serás de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vean partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de borrar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Porque alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vean partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de borrar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas, y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré, porque algún día, tú me buscarás Con sentimiento, Aarón y su grupo ilusión Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Por ella alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Y si me dolerá, pero podré esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor Y que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor Revocarás a Dios, Señor en donde estás, si lloras ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión, que me conmoverán Pero juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas, y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufriré muerto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir Trataré de borrar, esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tus sueños de llorar, a un mundo más feliz Con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así